Sentimiento Campesino No hagas más daño a mi corazón, vete ya por favor No hagas más daño a mi corazón, si te amé de verdad no lo puedo negar Si te amé de verdad no lo puedo negar Está difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí Está difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón Y nos vamos valorando para la gente de San Ignacio, San Francisco, Jaime Lorenzo García ¡Allá vamos! Vete ya por favor, no hagas más daño a mi corazón Vete ya por favor, no hagas más daño a mi corazón Si te amé de verdad no lo puedo negar Si te amé de verdad no lo puedo negar Es tan difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí Es tan difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón En Matalacas para el amigo Rolando García ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Es tan difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí Es tan difícil vivir sin ti, poco a poquito yo lo aprendí No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón No soy esclavo de tu amor, eso lo dice mi corazón Todo pedí, no te importó, mis ilusiones tú las notas Y el cariño que yo te tuve No lo supiste, no lo supiste, no lo supiste, no responder Todo pedí, no te importó, mis ilusiones tú las notas Y el cariño que yo te tuve, no lo supiste, no responder Todo pedí, no te importó, mis ilusiones tú las notas Y el cariño que yo te tuve, no te importó, mis ilusiones tú las notas